Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Como ciudadanos del mundo estamos transmitiendo el programa Master Cause Plus, un programa que transmite EduTV a través de la plataforma de Digital Media, avalado por Florida Global University. Y como todas las semanas tenemos invitados que trabajan todo lo que tiene que ver con ese desarrollo personal, con ese empoderamiento que nos dan luces para la vida. Hoy tenemos una invitada muy especial y ella es Ariane Silva. Ella es coach vibracional, coach RP y hoy además trabaja en sistemas y hoy nos va a traer un tema bien interesante que aparte que es su lema, lo maneja muy bien. No es lo que pasa, sino quién soy con lo que pasa. Muchas veces pasan cosas y nos quedamos anclados porque esas cosas que pasaron tal vez no nos agradan. Hoy vamos a tener una especialista que ha indagado mucho en ese tema. Bienvenida, Ariane. Ay, qué gusto, Ana María. Por favor, de verdad, un gran honor estar acá en este programa, en este espacio, en esta hora, en este lugar, en este momento presente. Como cuando uno estaba en el colegio, presente. Aquí estoy. Aquí estamos, presentes. Aquí estamos. Muchísimas gracias por tan linda bienvenida y por supuesto por la invitación. Un gusto para mí. Y sí, ahí estamos. No sé, bueno, te comento, como cualquier ser humano normal, estudié, me gradué y soy ingeniero en sistemas. Y por muchos años me desarrollé en el área de sistemas. Lo sigo haciendo. Soy venezolana. Viví en mi país hasta hace cuatro años atrás. Y actualmente me encuentro en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Y me dedico igual al área del sistema. Pero hace diez años atrás vengo trabajando lo que es la parte de crecimiento personal. Trabajar esa esa ley de atracción. Como uno, como era eso. A mí entró una curiosidad. O sea, como es eso de la ley de atracción, que uno tiene el poder de que todo está en la mente. Y por ahí empezó mi mundo de crecimiento personal. Y dentro de todo ese estudio, bueno, practicante, maestro, coach, master trainer, mentora de inteligencia vibracional. También estudié coach ontológico. O sea, varias cosas que por curiosidad y por pasión. Yo me muevo mucho por pasión, por corazón. Y hoy en día mi frase, como tú lo dices, es eso. No es lo que pasa, sino quién soy con lo que pasa. Y bueno, no sé si me quieres preguntar para qué se refiere eso. Eso se refiere más que todo a a todas las situaciones que nos pasan del día a día. Que podremos andar así como eso es por mi culpa, por mi culpa. Eso lo creé yo, porque eso es por ley de atracción. Pero imagínate tú andar todo el tiempo con cada situación que se nos presente. Primero, echándonos la culpa, que no somos culpables, sino responsables. Pero no podemos andar. Ay, qué hice y qué no lo hice y qué debo hacer. Yo me voy más a la profundidad. O sea, si ocurrió por la razón que sea. Fíjate cómo lo menciono. Está una situación en este momento, pero ya ocurrió. Ya lo que está sucediendo ya es como un resultado. Ya pasa a ser un pasado. Y yo tengo el control, no tengo el control. Es ahí el dilema, como diría Cantinfla. ¿Qué hago yo con eso? Que se me está presentando. Y hay muchas cosas que hacer y hay otras que no hay que hacer nada, porque muchas de las situaciones que nos pasan están fuera de nuestro control. Y cuando las cosas están fuera de nuestro control, simplemente observamos para ver qué podemos tomar de allí y lo dejamos pasar. Suena fácil, ¿verdad? Claro, suena súper fácil, pero no es fácil porque hay que entrenar la mente. Y a mí me encanta, por ejemplo, esa nueva inteligencia vibracional. Espíate, no puedo controlar. Y cómo yo conjugo la inteligencia vibracional con eso que pasó. Y por lo general lo que no nos gusta es lo que pasamos rumiando como vacas en los cuatro estómagos. Como tú dices, ay, si yo hubiese hecho esto, pero me pasó esto y me pasó aquello. Porque cuando las cosas suceden como queremos que sucedan, por supuesto que andamos felices. No estamos cuestionando lo que sucedió. Así mismo es. Y fíjate que si todo es creación, bueno, si se escucha un ruido es porque mi apartamento está en plena avenida. Si hay una situación que ocurre y no me es agradable, como dije al comienzo, ya pasó. Ya eso está. Con eso que está, que ya los resultados están, si se quiere, podemos decir que ya es pasado porque ya ocurrió. Y yo me quedo allí pegada. Es que me molesta, que no me gusta, como es posible. Y al día siguiente vuelvo otra vez y le doy, o sea, como darle, meter el dedito en la llaga. ¿Qué estoy haciendo con eso? Me estoy lastimando. Y al mismo tiempo, hablando un poquito de la ley de atracción, lo estoy recreando. Porque cada, cada pensamiento que nosotros tenemos genera emociones. Y las emociones, el poder más grande que genera un movimiento vibracional, por eso es que estudié la parte de vibración, viene de vibración, de movimiento. Entonces, ese movimiento, esa frecuencia, esa onda, la generamos nosotros con nuestras emociones. Entonces, imagínate que ocurre una situación que no me gusta, que no la puedo controlar, que no puedo hacer nada con eso. Ah, pero yo me voy a quedar metida allí. Y vuelvo a generar, a través de mis pensamientos, la cadenita, como llamo yo, de emociones, que no me son agradables. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Volviendo a crear y crear más de lo que no quiero. Y así andamos en el día a día, como digo yo, dormidos. Es mejor estar despiertos, conscientemente, lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo, Ana María, en una materia de secundaria, a mí un profesor, había un problema de matemática, y un profesor me decía, ajá, pero tiene solución. Son esos problemas de que no hay cómo solventarlo, sino que no tiene solución y ya. Entonces yo decía, no, pero yo lo tengo que encontrar. Pero es que mira, tú despejas, haces esto, ya, hasta aquí llegó. No, no, entonces me dijo, mira mi niña, me acuerdo clarito, que me dijo, mira mi niña, este problema es como en la vida. Si tienes solución, me parece genial que te dediques a buscarla. Si no tienes solución, estás perdiendo tu tiempo y tu emoción. Y a mí nunca se me olvidó eso. Y hoy en día lo llevo y digo, es verdad, ¿qué hago yo sintiéndome mal, recreando algo que no me gusta, si eso yo no lo puedo cambiar? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Eso que ocurrió? O mi emocionalidad, mi sentir y mi vivencia, porque estoy viva en este momento y mi vida es importante. Entonces yo no puedo ocupar mi tiempo en algo que no me está generando esa satisfacción que todos buscamos en cada instante de nuestra vida, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles serían esos pasos fabulosos, mi amor? Bueno, son un trabajo porque las personas tienen que saber que hay que entrenar el cerebro, que hay que entrenar la mente diariamente. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos para conectarme con mi inteligencia vibracional y generar esas ondas positivas que al final me permitan estar en bienestar? Porque si bien sabemos, hay situaciones que no podemos controlar. Mira, yo he tenido esta semana dos casos que he atendido y lo más cumbre es que es un hombre y una mujer. Y la gente siempre tiene en el imaginario social, por lo general, que los hombres no sufren por las mujeres. Manita, este hombre está sufriendo más que la otra persona, no tiene nada que ver con él, también es otra muchacha que se está separando del marido. Está sufriendo, pero entonces es todo el día, pero él era así y yo por mi culpa me dejó porque yo no hice, porque yo sí hice. O sea, eso es una manera, cómo generar bienestar, pasos para generar bienestar en un despecho, bienestar porque, bueno, perdí el trabajo, me votaron, como decimos en Venezuela, qué puedo hacer con situaciones que no puedo controlar, que me generan malestar, cómo cambiar de ese malestar a ese bienestar. ¿Cuáles serían esos pasos de la inteligencia vibracional que me van a permitir eso? Porque eso es importante, que la gente haga ese paso a paso, porque hacer un paso a paso, ese sistema, cumplirlo, te va a ayudar. Vamos a escuchar. Bueno, fíjate. Claro, todo lo que me mencionaste abarca un mundo gigante de muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en qué hago cuando algo que está ocurriendo no me gusta, me hace sentir mal, me sale de mí y no sé cómo entrar en bienestar. Bueno, lo primero y principal que tenemos que entender es que toda nuestra emocionalidad es importante. la rabia, la tristeza, el miedo es tan importante como el amor, como la alegría, o sea, cada una de nuestras emociones son importantes. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es qué está ocurriendo en mí. O sea, poder aceptar, porque esto también parece así como que, no, no, pero eso es fácil. No, no es fácil, no puede, o sea, nosotros tendemos que hacer reactivos en vez de activos. ¿Cómo es eso? O sea, de que está ocurriendo algo y en mi pensar, que no la veo conscientemente, sino inconscientemente, eso no me gusta, porque armé una cadena de cosas en mi cabeza que no me gustaron el resultado de este. Voy a pegar gritos, voy a tirar las carteras, voy a tirar los zapatos, voy a insultar, voy a decir, o voy a salir corriendo y me voy a poner a llorar y me voy a tirar en el piso y voy a ver debajo de qué carro me tiro, ¿no? Y resulta que antes de reaccionar, es interesante detenerse un poco, detenerse e identificar qué estoy sintiendo. Exactamente. ¿Qué estoy sintiendo? O sea, antes de todo lo que me está desbordando, yo digo, ya va, ¿qué estoy sintiendo? Es interesante que uno diga, ¿qué estoy sintiendo? Y cuando uno dice, estoy sintiendo molestia, estoy sintiendo mucha rabia, tengo ganas de quitarle la cabeza a esta persona, esto me parece una injusticia, cuando encontramos todo eso y lo identificamos, podemos abrazar esa emoción, porque ¿qué pasa? En el ámbito positivo, ahí se pudiera decir, hay un mal concepto, generalidades, que se piensa de que cuando hay un momento malo, desagradable, según nuestra percepción, eso es importante que lo tengamos en cuenta, no hay definiciones de situaciones, sino percepciones de situaciones. Entonces, cuando yo, de base a mi percepción de lo que está ocurriendo, yo me siento mal, yo puedo decir, me siento mal y abrazo mi emocionalidad, no es desde el punto de vista de que, no, mira, si te sientes mal, empieza a reír, tienes que ser positivo, no digas nada malo, porque de verdad que no, eso no es ser positivo, es el ser positivo, es decir, yo me siento mal, esto no me agrada y me abrazo porque respeto mi emoción, respiro profundamente las veces que sean necesarios, a veces nos puede llevar un día, una noche, una semana, lo sé, dependiendo del tiempo y la situación de cada quien. Entonces, me estoy molesta, pero voy a respirar. Es un ejercicio que me pudieran decir también, pero es que nunca dejamos de respirar, no, pero es respirar conscientemente, o sea, realmente llenarte de oxígeno, que tu pancita se inflame y botar. Increíblemente eso te conecta a toda la existencia y te calmas un poco. Yo siempre digo, disculpa, que la respiración es una excelente terapia y no cuesta nada, hay que aprender a utilizarla, me encanta que la hayas mencionado. Sí, no, es que es básica, de verdad que el respirar es muy importante. Mientras yo respiro, voy aceptando, que fue lo primero que dije, o sea, esto me está pasando, estoy molesto, o sea, después, que es lo, bueno, es esencial, de eso que está ocurriendo, ¿qué puedo hacer yo? Realmente está dentro de mis manos poder, digo manos, no literalmente, obviamente dentro de mi accionar, puedo hacer algo para solventar eso. Si la respuesta es no, entonces la única palabra es aceptación. Eso ocurrió, no puedes hacer nada y debes de seguir. Allí donde está el punto que dicen, no, eso no puede, pues sí, ¿sabes por qué? Porque no lo vas a poder cambiar. Lo que sí puedes cambiar es elevar tu vibración y sentirte como te estés sintiendo en este momento, pero va a pasar. Ahora, si te quedas enganchado con algo que no puedes solventarte, vas a sentir peor. Porque entonces, aparte de la aceptación, viene la impotencia, viene eso que hay adentro que requiere hacer algo y resulta que no puedes hacer nada. Entonces, respirar, identificar tu emocionalidad. O sea, ¿qué estoy sintiendo? A veces es importante verlo. Mira, ahora me está dando rabia. Porque uno hace que, hace así como que, pero no reconoce que te está pasando algo. Y cuando uno lo reconoce, puede ser que ni siquiera tengas que llegar al paso de aceptación. Porque cuando lo reconoces, dices, oye, pero ahora, ¿por qué yo me voy a molestar con eso? Me estoy molestando. Yo como que, no sé, yo como que estoy celosa injustificadamente. Injustificadamente. O esta situación tengo que solventarla porque es importante. ¿Sabes algo que yo pienso que hay que aprender? Es que siempre estamos esperando de otros. Y siempre hay que esperar de nosotros mismos nada más. No quiere decir que las relaciones no sean complementarias en algunas cosas. Pero siempre estamos imaginando. Y ese es uno de las situaciones que más problemas trae. Yo estoy esperando, como es, esperando de Ariadne algo. Pero ni siquiera soy capaz de decirlo y preguntarlo. Entonces, ay, yo estoy molesta y cuando yo hablo con Ariadne. No, chica, resulta que era toda una fantasía. O sea, hay muchos elementos que... Yo creo que es interesante identificar qué me está ocurriendo a mí. Sí. Después que identifico qué me está ocurriendo a mí, llego a la aceptación de la situación. Porque lo que acabas de mencionar te está asociado con el control. El control que nosotros tenemos con respecto a todo. O sea, yo quiero que las cosas... Son como yo quiero, yo me siento mal, yo protesto. Y resulta que no todo es como yo quiera. Cosas que están dentro de mi control, sí puedo manejarla. Pero estamos hablando de la situación de que está fuera de mi control. Entonces, si es una situación que está fuera de mi control, yo abrazo mi emocionalidad, respiro las veces que sea necesario, acepto que eso está ocurriendo. Y ahí es donde viene la parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva? Donde yo conscientemente... Porque todo esto lo estamos hablando de una manera consciente. Que cuando es consciente, lleva a la acción al final. No a la reacción del principio. Que es la que nos vuelve leña. Entonces... La mente reactiva. El cerebro reactivo, lo llamo yo. Claro, cuando viene la parte positiva, donde yo digo, bueno, si esto yo no lo puedo solventar, si entiendo que estoy molesta, si ya respiré y entendí todo lo que me está ocurriendo, yo voy a buscar herramientas para yo sentirme mejor. ¿Y cómo yo busco herramientas para sentirte mejor? Hay infinitas. Me pongo a bailar, me pongo a ver un programa de televisión, llamo a un amigo, me pongo a hablar de otra cosa. O sea, tú no puedes... Si es algo que ya pasó y no puedes hacer nada con eso, lo menos que puedes hacer es seguir con el tema. Y mira que eso nos cuesta. Cómo nos encanta. Sí, porque es que hemos aprendido. Y porque no le damos y le damos y le damos a todo lo positivo que nos sucede. Conectamos al cerebro con endorfinas, con todos esos neurotransmisores positivos que al final nos van a generar a todos bienestar y nos van a conectar con todo, con este mundo de posibilidades que hay. Porque entonces estamos activando, como dicen, en la zona reticular para que vea lo malo, no para que vea todas las posibilidades que hay de esa situación. ¿Qué es lo bueno que puedo tomar? ¿Qué es lo que aprendí? Claro, porque fíjate que el ser humano y sobre todo el cerebro, la mente, a la mente no le gusta pensar. O sea, no le gusta que la ejercite mucho. A pesar de que todo el tiempo está en constante ejercicio, ella seguía por moldes, un hábito. Al pensamiento le encantan los hábitos, la mente le encantan los hábitos. O sea, no me esforces mucho. Entonces, por siglos y siglos y siglos y siglos tenemos un hábito. Ocurre algo que no me gusta, quiero controlar o me da miedo, entonces viene la protesta, viene el problema, viene el conflicto, no quiero solución y pobrecito yo que terminamos en víctima. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, hay que como reprogramarse generando hábitos nuevos. ¿Y cómo generamos un hábito nuevo? ¿Cómo es eso de los hábitos? Hábito es tratar de manejar la mente de que, epa, estoy pensando esto porque como yo sé que estoy pensando, no sé, me estoy sintiendo extraño, no me gusta, estoy molesta. Ok, déjame buscar algo en que distraerme. La mente es como los niños, ¿sabes? Que los niños cuando se antojan de algo, esos niños que quieren un juguete, quieren un juguete, quieren un juguete, y dame juguete, y dame juguete. Si tú peleas con ellos, no juguete, no, no juguete, sí, no juguete, no, no juguete, sí, ahí va a durar toda una mañana, hasta tal vez todo un día. Pero si tú le dices, ¿qué quieres? No, juguete, no, ahorita no. Ay, pero yo quiero juguete, juguete. Ay, mira el pajarito. ¿Lo viste? ¿Dónde? ¿Dónde? Y ahí se fue, se le fue la mente hacia otro lado. Entonces, igual hay que hacer con nosotros mismos, cuando somos conscientes, viviendo el presente, es interesante, y bien importante vivir el presente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Descifro, determino, reflexiono sobre mi emocionalidad, veo si tiene control o no tiene control sobre mí, si no tiene control, acepto, ¿qué pasa? Y mira, sigo, y sigo. ¿Cómo hay que seguir? Bueno, me voy a pasear, me voy a caminar, me voy a ir a televisión, me voy a dormir, me voy a hablar. Eso de la palabra, es importante. Claro que es importante, pero es sencillito. Elijo dónde me quedo. Elijo quedarme como te estaba escuchando, ahí dándole vuelta, pasando de un estómago a otro, así rumiando el sufrimiento, o elijo que el dolor existe, que tengo derecho a sentirme mal, solo que yo elijo buscar cómo mejorar o cómo gestionar esa emoción para que no me siga haciendo daño. Claro, porque fíjate tú la frase, no es lo que pasa, sino quién soy con lo que pasa. Con eso que está ocurriendo, hay como muchas facetas mías, como muchas personas de mí. Entonces, yo puedo elegir cuál de ellas me hace sentir más cómodo, pero cómo yo sé cuál me es más cómodo cuando conozco a la incómoda. Sí, entonces, es bueno, cada una de esas situaciones, emociones que nosotros sentimos, simplemente nos está plasmando quién soy yo. Y dentro de todo eso, quién soy yo, en este momento, yo puedo elegir ser una versión que me guste más. Entonces, no es lo que pasa, está ocurriendo algo. Toma acción, no toma acción, está dentro de tu control, no está dentro de tu control. Pero, ¿quién soy yo? A mí, me es importante, porque yo soy la responsable de mi sentir. Entonces, para ser responsable de mi sentir, yo puedo decir, déjame respirar hasta mil. No, dame media hora más, necesito respirar más. Ok, estoy molesta, voy a notar. Es importante que en ese tiempo, que eso no lo he mencionado, pero sí es importante, porque lo que no explota, implota. Exacto. Si somos personas que no sabemos conversar con nosotros mismos, yo por lo menos soy una parlanchina, yo soy una lorita, cada vez que me pasa algo, no, toda mi casa se entera y vivo sola, pero todo el mundo se entera. ¿Por qué? Porque yo dreno de esa manera. Pero hay personas que no, que requieren el feedback de una persona. Entonces, es interesante y también muy importante, que el feedback que vayas a tener, busque una persona, profesional, o que sepa distraerte o buscar si tiene o no tiene solución, pero no esas personas que le ponen más leña al fuego, porque lo que van a hacer es una, un feedback de lleva y trae de sentirme peor. Y eso los hay por doquier, mi amor. Ay, sí. Sí, yo recuerdo, un ejemplo pequeño, ¿no? y lo ves tú de repente. Yo recuerdo mucho cuando un niño, cuando iba al pediatra con los niños. Ay, mi niño tiene fiebre. No, pero el mío, el mío tiene la fiebre más dura. No, pero el mío le dio peor. No, pero a mí me, o sea, siempre a mí me pasó peor. Y yo digo, ay, gracias a Dios que a mí no me pasó nada. No, menos mal que el mío tiene una gripecita y todos se quedan así. Porque en eso, o sea, es como que, es un, lo que tú dices, o sea, nos conectamos con lo negativo, en lugar de conectarnos con la solución, con lo positivo, con lo que podemos hacer para nuestro beneficio. Sí, tú sabes que en el fondo yo llamo eso, yo lo llamo desamor. Porque pensamos que nos queremos y eso será un tema de otro día, ¿no? Claro. Pero cuando yo busco razones para sentirme mal, estoy, es como que si buscara una espada y me hiciera un harakiri. Sabes que yo tengo aquí en un paréntesis, yo tengo una amiga, este, que ella siempre me, me, me llamaba, ya no me llama, me llamaba, me decía, Ari, ay, Ari, ¿qué me está pasando esto? Y esto, y esto, y esto. Entonces yo, yo por, por hábito, porque tengo ya más de 10 años moldeando mi mente, epa, hay una mejor manera de ver las cosas, cambia la perspectiva, busca una buena razón, busca qué te está enseñando esto, qué estás aprendiendo con esto, quién estás siendo tú. Esas son todas las cosas que yo me pregunto y me, y, he agarrado un hábito de que a toda situación, si tienes solución, las plasmo. Entonces, dado ya varios días, meses inclusive, claro, siempre tenía una situación diferente, y yo a todo le buscaba soluciones. Y se cansó, no me llamó más. Ahí entendí que ella quería estar en malestar. Sí, hay personas que están en malestar. De hecho, un libro de Walter Rizzo, no recuerdo cuál de los suyos, sé que tiene que ver con la... Amaro, depende. No, es el de masculino, el de los hombres. Él hizo un libro para los hombres, y en este momento no me llega el título del libro. Y cuando yo estaba leyendo, él hablaba de las situaciones difíciles de las parejas, y a veces la gente está tan acostumbrada, de vivir en ese malestar, que se divorcian y regresan, porque es lo que están acostumbrados, lo que les gusta. Entonces, cuando lo que tú dices, dejó de llamarte, porque tú le das soluciones, ella no quiere soluciones, ella quiere sentirse pobrecita. Y eso se va a repetir, eso es un patrón que ella va a repetir toda su vida, hasta que no tome conciencia, cómo puedo yo mejorar ese patrón. Y yo sé que uno... Y que la responsabilidad es de uno, Ana María. Exacto. Lo más absurdo del mundo, es buscar bienestar afuera. No dependes de nadie, y depende de ti, de tu elección, de tu decisión, y de tu firme convicción, de que eres la única responsable de tu bienestar. Y eso es amor propio. ¿Ah? Y eso es amor propio, como lo acabas de decir. Es amor propio. Y fíjate que la única persona responsable de ti eres tú. Así es. Y la única persona que se cuida eres tú. Así es. Entonces, si tú no eliges mejor cómo ver las cosas, cómo buscar la solución, tener aceptación, entender... Aceptación no es tolerancia, mosca con eso, de que, ay, bueno, yo me voy a aguantar esto. No, ya va. Eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver. Es si la situación tiene solución, aplícala. Pero no es el... Voy a llorar toda la semana, voy a quejarme con todo el mundo, pobrecito yo, pobre... Como tú viste esa comiquita del pollito calimero, de esto es una injusticia, de todo le pasa a esta persona. No, no es así. Nadie está todo el tiempo pendiente de que sufras tú. Las situaciones ocurren. Y si ocurre una situación, Ana María, y tú pones a un panel de 10 personas a interpretar esa situación, los resultados van a ser distintos, porque cada uno tiene una percepción diferente. Entonces, vamos a fijarle el foco a ponerle una percepción que esté a mi favor. Yo siempre busco la... Mira, ay, lo peor que me haya pasado a mí en la vida, me han pasado cosas fuertes, como a todo el mundo. Como a todos. Yo digo, bueno, ok, llora, grita, patalea, mañana vas otro día y sigue, porque esa situación se presentó para que tú descubrieras quién eres tú, y ya descubriste que eres más que eso que sucedió. Excelente. Y así vamos creciendo. Ya casi, bueno, ya casi vamos a cerrar. Me hiciste recordar algo, yo ahorita estoy leyendo la biología de las creencias de Licton. Y en esa lectura, pues, fíjate que me he metido, y es nada más para que la gente vea. Yo siempre paso aquí por la 620, que es una avenida, y voy a Ichibi y echo gasolina. Pero en estos días, no sé por qué, bueno, tengo tres meses aquí y estoy conociendo. Y yo, Dios mío, ¿por dónde ando yo? Ay, aquí está un Ichibi, me voy a meter la gasolina. De hecho, me voy por una callecita que jamás había entrado, y yo sentía que estaba en otro sitio. Y cuando me estaciono, echa la gasolina, y yo, ay, ¿dónde estaré? No sé qué. Y cuando yo iba a estar en las 620, o sea, esa calle. Y no sé por qué recordé al libro. Y no sé por qué me vino a la mente, porque lo estoy leyendo en este momento. Y entonces, fíjate bien que tú ves la misma cosa, de diferentes puntos, y lo vas a ver distinto. Distinto. Cuando tú, yo vengo, yo voy de aquí, de mi casa para allá, es una vista. Y cuando agarras el lateral, es otra vista. Y yo pensaba que estaba en otro sitio. Entonces, es eso. Eso se resume en una frase que también aprendí mucho en CRP, que es cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian de forma. Cambian de forma. Y eso, eso es un, por eso es que, por eso es que dije, identifica qué estás sintiendo, porque a lo mejor lo que tú estás sintiendo, es esa historia de terror que te estás armando, y resulta que no. Que ese precepto de que el mundo anda en contra mío, es una ilusión. Es un control tuyo. De hacerle nada a nadie. La gente hace. La gente hace mil cosas. Y tú decides cómo te sientes con eso, que las personas están haciendo. Entonces, es cuestión de tú decir, ya va, yo soy más importante que esto, sin llegar a un nivel de egocentrismo elevado y descontrolado. No. Yo soy más que esto, porque conscientemente sé llevar esta situación. Y la paso. Claro. Qué bueno que yo siempre digo, qué bueno que me pasó, porque ya por ahí no vuelvo a pasar. Duele. Te puede doler, te puede dar rabia, porque esa es una emoción que tienes que vivir, pero simplemente es qué vas a hacer con eso. Te vas a quedar anclado, como tú acabas de decir, en el malestar, o vas a buscar elementos que te generen bienestar. Para cerrar, querida amiguita, unas palabras cortitas para esa audiencia, para que digan, no es lo que pasa, sino quién eres con lo que pasa. Entonces, vamos a escucharte. Bueno, y lo que más que una frase te voy a preguntar, ¿Quién eres? Quiero que te definas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy una persona importante, soy una persona inteligente, soy una persona que me amo, soy una persona que me quiero, soy una persona valiosa en mi existencia, en mi respirar, en mi día a día. Si la respuesta es sí, ok, entonces eso que está ocurriendo, no puede ser más grande que tú. Excelente. Muchísimas gracias, Ariadna. De verdad que ha sido un placer conversar contigo, y sobre todo porque el que escuche este pequeño programa puede conectarse con esas herramientas que has dado. O sea, ¿qué voy a hacer con lo que está pasando? ¿Me voy a quedar en él? ¿Me voy a anclar en el malestar? ¿O decido vivir en bienestar? Y vivir en bienestar es una decisión, porque no podemos controlar afuera, pero aquí adentro te puedes controlar. Así que no permitas que nadie apague la magia de tu luz. Solo tú puedes darle a ese interruptor allá adentro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Pues como ya saben, este es un programa transmitido por EduTV a través de EduDigitalMedia, un programa de Florida Global University. Y las redes sociales de FGU son FGU on the score online, masterpost.plus, EduDigitalMedia, y Ana María Lightchanger, su servidora. Por allí pueden conectarnos. Muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales para cerrar? Ay, no, primero que nada, muchísimas gracias a ti y a este canal por permitirme disfrutar de este momento, porque para mí es un disfrute total. Y bueno, mis redes en Instagram es ser guión bajo Ari Happy. Me llaman Ari Happy. Siempre estoy viendo. Sí, este por allí, bueno, pueden ver que también tengo mis grabaciones en YouTube, programas de radio. Me comunican por Instagram, que esa es mi primera fuente. Y de allí disparamos para lo que quieran, formaciones, seminarios. Ahí siempre estoy, sobre todo con, mira, mucho corazón. Excelente. Muchísimas gracias. La verdad que vuelvo a decir un honor tenerte aquí. Y gracias al equipo de producción de Digital Media que permite que este programa se transmita. Un abrazo para todos y nos vemos en nuestra próxima entrega. Bye. Hasta la próxima. Bye.